La actitud que tomes frente a la vida, es la misma que la vida tomará para ti Corazoncito, es el zapateo Llevo la bandera del Perú, dentro de mi corazón Agradezco a Dios por haber nacido en esta hermosa patria Y ahora para ti Juventud, Zalai, Zalai Y sus estrellitas, paramos, paramos, paramos Estrellito le haiguitos que hay más malinita Saba puncak, hawak, wiki, más malinita Especito le haiguitos que hay más malinita Saba puncak, hawak, wiki, más malinita May carol la tatarus papis malinita Por si no chenki plipurima malinita May carol la tatarus papis malinita Por si no chenki plipurima malinita May carol la tatarus papis malinita Kapurikurima malinita Unas, aguamitay Jaku, jaku, cholitay Huasi, piña, pascaiki Ati, huacho, cholito Ja, 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 ja Sa, 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 pateadito ¿Cuál será la suerte mía, maninita? Nunca supiste valorarme, maninita ¿Cuál será la suerte mía, maninita? Nunca supiste valorarme, maninita Cada día más me acerco, maninita Pero todo es en vano, maninita Cada día más me acerco, maninita Pero todo es en vano, maninita ¿Qué será de mi vida? ¿La cerveza me persigue? ¿O será el vicio que me domina? ¿O será la suerte que tengo, chiquita? Ay, angelito Tomar y tomar no más ¿Cuándo cambiarás? Rumpa el taquito Rumpa el taquito Rumpa el taquito Yoncito, su olor sano Espejito ya que piscay, maninita Saba puncak, hawak, wiki, maninita Espejito ya que piscay, maninita Saba puncak, hawak, wiki, maninita Muy caro la tatarruz, papi, maninita Bursillo ya que piscay, maninita Bursillo ya que piscay, maninita Bursillo ya que piscay, maninita Tú, 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 estudios Tequito, esa poñerita, juventud, salay, salay